Si cuando yo era niña me hubieran contado que íbamos a vivir tantas cosas en este último tiempo, no me lo habría creído. Un tsunami en forma de virus que nos hizo ver la vida a través de los balcones de casa. Una pandemia que se ha llevado vidas, abrazos y estar con las personas que más queremos. Y ahora, ¿cómo vamos a recuperar la ilusión? ¿Has venido del pasado? Eh, sí. Pero si tú eres yo cuando era pequeña. ¡Vais a volver a sorrir! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hemos conseguido. ¡Gracias! 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 Todos tenemos una fuerza interior que nos pone a prueba, pero con ganas, cariño e ilusión, todo sale bien. De parte de todo el equipo, os deseamos una muy feliz Navidad.